...y medio para el final de los tres adicionados, el centro de Mesa... ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡Del Rojo! ¡Gol! Independiente en contra para Mía Regui, lo gana el Rojo en la última bola de la tarde después del tiro a la izquierda de Mesa, no le pudo dar a Ibanez que pide infracción y a Regui que la quiso sacar, se encontró con la pelota encima, la metió en el fondo...